Hola, soy Irán Pérez María. Bueno, en México del futuro me gustaría que fuera principalmente sin violencia, que hubiera agua, que hubieran mejores oportunidades para los jóvenes, que la política no fuera tan corrupta, ni mucho menos los policías que tuvieran, no sé, alguna capacitación mejor, que tuvieran mejores elecciones en ese aspecto para elegir a nuestra seguridad. ¿Qué más tendrían?